Hola, ¿qué hay? En unos simples pasos con Adobe Audition os voy a enseñar cómo cortar acortar un audio acortar el audio pasamos la canción botón derecho insertar en multiprista nueva sesión tenemos que pinchar aquí él hace un pequeño escaneo de toda la canción completa para ver dónde puede pegar los cortes una vez que tú le digas el tiempo que tú quieres la canción mide 2 minutos con 14 segundos si nuestra edición dura un minuto, por ejemplo pues tendríamos que cortarlo de alguna manera ya sea en cualquier otro programa o en este que lo cortaríamos por aquí perdiremos toda la parte de adelante y el empezar si lo cortamos por el final nos quedamos sin final hay una manera que Adobe Audition ha sacado que te hace un corte él solo vamos a ponerlo un minuto con un margen de error de 5 segundos nos la apuesto a 1.50 marcamos aquí y así nos lo pone un minuto para expandir la duración exacta ahora vamos a mover los cortes a ver si y qué tal lo ha hecho se los corto me salen los dientes de ciega no se nota nada los cortes ni en este ni en este en los cuatro cortes que ha hecho no se nota ninguno escuchemos todo otra vez nada no se escucha nada tampoco tampoco se escucha de esta manera disminuimos el tamaño de la música sin sacrificar el final ni el inicio que es lo que queda bien no es empezar una canción ni un final bueno ahora solo queda guardarla aquí la junta que queremos el formato que queremos y guardar ya tenemos nuestra imagen nuestra canción la de dos minutos y la de un minuto un minuto con su inicio y su final es muy 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 útil para algunas intros o vídeos de poca duración que cuesta mucho trabajo encontrar una canción de esa duración y la de un minuto